De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Por eso hay que chupar, hay que chupar Si me traes más cerveza, ya me duele la cabeza Si me traes más cerveza, ya me duele la cabeza Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Chupa la que 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 chupa la picho Bajan! Con todo sabor! De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Si me traes más cerveza ya me duele la cabeza Hay que chupar, 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 el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, el mundo se va a acabar Chupaleca, 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 chupale Chupala que, chupala que, chupala que, chupala que, chupala picho 可以 a wrote que he did it on the bill yo chupala le on weapons ¡Y nos vamos!